No tengo que ver con eso. Las autoridades se van a encargar de aclarar ese caso. ¿En qué sentido tú dices que aclarar ese caso? Aclarar ese caso, sacármeme de ese caso. No tengo que ver con eso, lo único que yo tengo que ver es la participación de alquilar vehículos, pero no tengo que ver con los hechos. ¿Tú mencionaste a poco? No, no estaba consciente. Bueno, las autoridades harán su trabajo. ¿No estaba consciente que ese vehículo era restaurado? No, 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 no. Eso fue un vil engaño que me hizo con ese vehículo. Pero, pero... Ya no tengo nada de... Pero, pero, ¿por qué me anticipó en los robos de los motores? Sí, sí, sí. Eso es lo que empezamos, eso es lo que yo no tengo que ver con nada con eso. ¿Por qué comunicaron... Yo solamente tengo que ver con el alquiler de vehículos que abusó de mi confianza. Abusó de mi confianza, me violó la confianza mía y... Él es que sabe de esos problemas y la policía sabe de eso. No, 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 no.